Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 31 de julio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar como siempre a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos, especialmente como ya a esta hora todos deben saber, la llegada del F-16 a Ucrania, del tan esperado F-16 a la geografía ucraniana, al territorio ucraniano y bueno, también las palabras de Zelensky en una entrevista que él le realizara al periódico francés Le Monde. En el campo de batalla muchas informaciones, pero de las más importantes, un enorme caldero se está formando alrededor de la ciudad de New York, la mal llamada New York, que muy pronto, muy pronto le van a cambiar el nombre porque pueden estar seguros, queridos amigos, que Rusia va a liberar esa ciudad. Eso y mucho más, queridos amigos, en el programa de hoy, así que acompáñenme, pues tenemos mucha información que compartir con ustedes. Y sí, vamos a comenzar precisamente por el famoso tema del F-16. Queridos amigos, esta ha sido prácticamente la noticia del día de hoy en cuanto a armamento, incluso por la connotación que ha traído en diferentes medios. Esto era algo que se esperaba, en realidad, algo que nosotros estábamos esperando y que ahora está llegando a su momento en que se está ejecutando. Diferentes medios comenzaron a comentar esta noticia. El primero en hacerlo fue el medio Bloomberg, que expresaba que Ucrania había recibido los primeros aviones de combate F-16 tras una larga espera. Así lo llamaban. Ucrania recibe los primeros aviones de combate F-16 tras una larga espera. La fecha límite para enviar algunos de los aviones de combate era a finales de julio. Como pueden ver, hoy es 31 de julio y bueno, el traslado estuvo plagado de retrasos y barreras lingüísticas. Bloomberg daba a expresar esto, otros medios también. Vamos a abundar un poquito en lo que decía Bloomberg. Después vamos a hablar un poquito de lo que mencionaba Associated Press alrededor de este tema. Y bueno, el primer pequeño lote de casas F-16 de la OTAN ya está en Ucrania. Esto lo expresaba Bloomberg. Esto fue una medida bienvenida que podría mejorar la calidad del país devastado por la guerra para defenderse de los ataques rusos. Vamos a seguir leyendo y después vamos también a comentar un poco. El plazo para la transferencia de aviones militares de fabricación estadounidense se fijó a finales de julio y según fuentes conocedoras de la situación, este plazo se cumplió. Pero el número de aviones, y ahí es donde está el primer pero, es pequeño. Así se quejaban, ¿no? No está claro si los pilotos ucranianos que se han entrenado con sus aliados occidentales en los últimos meses podrán utilizar los aviones de combate inmediatamente o si el proceso llevará más tiempo. Esto decía el medio Bloomberg respecto a este particular. Ucrania, al menos el gobierno ucraniano, no había confirmado oficialmente que los F-16 ya estaban en Ucrania o que los F-16, digamos, habían sido entregados finalmente al territorio ucraniano. Pero varios medios hicieron eco de esto. La Casa Blanca lo negaba también. Decía que no iban a dar información al respecto. Pero bueno, ya todo parece indicar que sí. Los F-16 estuvieron volando sobre el espacio aéreo ucraniano por primera vez. Sí, hay que decirlo así. Pero bueno, también todo parece indicar que estos aviones no han despegado directamente de aeródromos. No han despegado de aeródromos en Ucrania, en la geografía ucraniana al menos. Al parecer estos aviones han despegado de aeródromos que evidentemente están en Polonia o tal vez en Rumanía. Creo que en Polonia es lo que expresaban mayormente los medios. Pero interesante. Dice que esto fue una medida de bienvenida que podría mejorar la capacidad del país devastado. No sé cuánto va a mejorar. Después vamos a hablar un poquito de qué armas pueden contrarrestar fácilmente este avión, que es un avión ya, digamos, no es un avión moderno ni mucho menos. Y lo que sí es que es un avión que está adaptado a combatir en guerras donde ha tenido mucha superioridad aérea, como por ejemplo la guerra en Afganistán, la guerra en Libia, la guerra en Irak, la guerra en, por supuesto, la primera guerra del Golfo con total superioridad aérea y otras guerras más como la guerra del, bueno, el bombardeo indiscriminado sobre Yugoslavia durante 78 días consecutivos donde los F-16 fueron fundamentales. En fin, guerras donde intervenciones de manera general, donde pues no habían países que le pudieran hacer contrapeso, ¿no? O, bueno, digamos de alguna manera tener sistemas sofisticados que pudieran derribarlos, ya sean sistemas de defensa aérea en tierra o incluso aviones para establecer combates aire, o sea, combates los llamados DOT-5, ¿no? Y misiles aire-aire. Pero Associated Press también mencionaba que Ucrania había recibido también, por primera vez había recibido los primeros aviones de combate F-16 para reforzar las defensas contra Rusia. Esto decía un funcional estadounidense a Associated Press, confirmando la situación, ¿no? Ucrania ha estado presionando a sus aliados occidentales durante meses para que le suministren F-16, diciendo que son fundamentales para contrarrestar una avalancha de misiles disparados por Rusia. Occidente ha avanzado con vacilación hacia el suministro de aviones después de temores anteriores de que armar a Ucrania con armas avanzadas intensificaría aún más la guerra con Rusia. Estados Unidos también está entrenando pilotos para pilotar los aviones y ya ha graduado el primer grupo de pilotos para operarlos, pero lo más importante es que después de varios meses donde Ucrania ha estado esperando esto, pues ahora al parecer llegan los primeros, es decir, Associated Press se hacía eco de esto. Pero no solo eso, queridos amigos, no solo eso, sino que hoy The TereGraph iba más allá, o sea, iba más allá todavía, más allá de lo que fueron Bloomberg y de lo que decía Associated Press y The TereGraph informaba que no solo que ya los aviones habían llegado, o sea, no solo que Ucrania recibió los primeros aviones, sino que ya habían realizado sus primeras operaciones en Ucrania. Ojo con esto, porque si esto es verdad y si se puede confirmar, ya incluso los F-16 habrían realizado, o al menos uno de estos habría realizado sus primeras operaciones, creaban operaciones defensivas. Así que cuidado porque ya ni siquiera es que ya están, sino que ya están incluso realizando operaciones, ¿no? Vamos a ver qué nos trae The TereGraph y es que The TereGraph informaba hoy que Ucrania ya ha completado sus primeras misiones de combate con el F-16 tras la tan esperada llegada de los casas de fabricación estadounidense. Según la publicación, los aviones militares modernos hasta ahora solo se han utilizado como defensa aérea. Cabe señalar que Ucrania espera recibir 79 casas F-16 de Bélgica, Dinamarca, Noruega y los Países Bajos. Y bueno, el señor Alexei Nieschapa, comandante de la Armada de Ucrania, dijo que los aviones ayudarían a desafiar el dominio total de Rusia en los cielos sobre el Mar Negro. Pero los expertos en aviación occidentales advierten que los aviones de combate no serán algo que gane la guerra para los ucranianos. Anteriormente, los medios informaron que solo seis pilotos estaban calificados para volar el F-16, lo que significa que solo podría realizar un número limitado, ojo con esto, de incursiones por día, ¿sí? No solo por eso, sino por otras cosas que voy a decir ahora. Y bueno, también hay opiniones de que el avión se limitará a una función de defensa aérea debido a la amenaza que representan los sistemas de misiles antiaéreos rusos ubicados más cerca de la línea del frente. Pero aquí podemos leer de nuevo que Ucrania ya ha completado sus primeras misiones de combate con el F-16, ¿sí? Y bueno, el representante de la Fuerza Aérea Ucraniana no lo negó, ¿sí? Como diciendo, o sea, no estoy diciendo que sí, pero tampoco estoy diciendo que no. Cuando se le preguntó esto a la Casa Blanca, John Kirby, esta noticia no da atrás aquí, como en la parte de las láminas que siempre colocamos para hacer nuestro programa, pero pude leer la noticia un poquito antes del programa de hoy y Kirby en Estados Unidos pues ni lo negó ni lo confirmó tampoco, es decir, no vamos a dar información sobre nuestras armas, pero ya es obvio que sí, que el F-16 ha volado sobre el territorio ucraniano, ya ha hecho tal vez esta primera misión, como dice The Teleraf, así que, bueno, no hay nada que esconder, ya es algo que se sabe. Pero bueno, de todas maneras aquí les queremos traer el vuelo de este avión, ¿no? Por parte del territorio ucraniano, se lo vamos a mostrar aquí. Y básicamente este es el F-16 que ha estado volando, ¿sí? Al parecer en la parte oeste, algunos dicen que incluso pudo acercarse a una distancia no tan cerca, digamos, del frente, pero bueno, está consciente de que si se acerca no puede ser derribado. Y aquí lo tenemos, el F-16 volando en los cielos de Ucrania, volando por ahora libremente, veamos qué puede pasar en el futuro, ¿no? Porque, como deben saber, pues evidentemente este avión, ahora donde lo ven, ahí donde lo están viendo, es un avión que, bueno, está volando libremente, veamos qué puede ser, repito, en el futuro. Algo interesante con respecto a esto es que, miren, ni la cantidad de aviones que tiene Ucrania F-16 ahora mismo, ¿sí? Ni esa cantidad de aviones F-16 que tiene ahora mismo. Ni las armas que tiene pueden hacer frente ahora mismo a la amplia cantidad de aviones que tiene el ejército ruso, ni a la amplia cantidad de sistemas de defensa aérea. Ya no estoy hablando ni siquiera de los S-400 ni de los S-300. Recuerden que Rusia ya tiene el S-500, que es el más avanzado de los sistemas de defensa aérea rusos. O sea, tiene un alcance incluso mayor todavía que el S-400, que ya de por sí es bastante. Entonces teníamos el S-300, Rusia tiene el S-400 y Rusia tiene también el S-500, que es el más avanzado de todos. Pero avanzado, avanzadísimo, ¿no? No solo eso, Rusia dispone de los misiles R-37M, que son lanzados desde aviones SU-35, pero también de los SU-57, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto, amigos? Que un misil R-37M con un alcance de 300 kilómetros, créanme que los F-16 no van a volar con la libertad que ellos volaron sobre Afganistán, sobre Irak, sobre Libia, sobre Yugoslavia en el año 99, no va a ser igual. Créanme que no va a ser igual. De alguna manera van a sentir la presión que es tener un sistema de defensa aérea poderoso como el de Rusia, no solo el sistema de defensa aérea, sino la posibilidad de establecer los combates, los llamados combates dot-fight, que son las peleas básicamente entre aviones, pero, por supuesto, utilizando misiles aire-aire como estos, que son los R-37M, que han sido probados, que Rusia ha derribado en el aire muchos MiG-29 que le han entregado a Ucrania, muchos de estos MiG-29 que le han entregado a Ucrania, ha derribado el SU-25, es decir, Rusia tiene una amplia cantidad de estos misiles, tiene una amplia cantidad de aviones todavía, como los SU-35, sobre todo los SU-57, que son de superioridad aérea, y van a ni hablar, ¿no? El SU-57 es un caza de quinta generación que Ucrania ni siquiera soñará tener jamás en la vida. Así que, queridos amigos, con respecto a esto, para no ser tan largo esta primera parte, sé que muchos canales por ahí le han dado mucha importancia a este tema, más allá del hecho de que el avión pueda volar o no en Ucrania, lo preocupante podría ser desde dónde despega el avión. Sabemos todos que Ucrania, todos los aeródromos en su territorio han sido bombardeados, destruidos por el ejército de Rusia, ¿sí? Casi todos. Es decir, que Ucrania, al menos, no tiene ningún lugar seguro desde donde pueda despegar, al menos desde el territorio ucraniano, al menos desde el territorio ucraniano. Todo parece indicar de que estos aviones van a estar despegando desde Polonia o desde Rumanía, fundamentalmente Polonia, Rumanía, ¿sí? Pero bueno, esto también podría ser un paso más hacia la escalada, considerando que ya Rusia había advertido en algún momento que los aeródromos de la OTAN, los aeródromos de los países fronterizos con Ucrania, desde donde los cuales podrían despegar estos aviones F-16, se convertirían entonces en objetivos legítimos del ejército ruso. Así que veamos qué es lo que puede pasar. Estoy seguro que ya desde ya, pues Rusia se ha puesto entonces a la casa del F-16, comienza la casa del F-16, comienza la casa de este avión, desde ya está, ya comenzó. Y créanme, queridos amigos, que vaya, no voy a demorar, vaya, soy capaz de que cuando tenga la primera noticia de un avión de estos derribados, ya sea por fuego de un S-500, o sea, ya sea derribado desde tierra, con un misil tierra-aire de un S-500, o con un misil R-37M lanzado desde un avión Su-57 o un Su-35, créanme que ni siquiera voy a esperar a la noche para hacer el programa. Lo voy a transmitir en el mismo momento que suceda. Porque es bueno demostrarles al mundo que ningún avión de estos es invencible y que los F-16 realmente van a ser derribados, como mismo han sido derribados los Mi-29 y los Su-27, los Su-25, Su-24 que ha utilizado Ucrania en esta guerra. Y bueno, por supuesto, ningún avión es tampoco imposible de derribar. Eso, queridos amigos, recuerden que incluso la cantidad que les han entregado Ucrania es una cantidad bastante poca, bastante pequeña, y esta cantidad no va a hacer ningún cambio en la guerra, queridos amigos. Fíjense que ellos mismos se están quejando de que son bien pocos y que son llevados fundamentalmente como defensa, van a ser utilizados fundamentalmente para lo que es la defensa aérea. Cuando dicen defensa aérea, ni siquiera es para ataques y ofensivas, sino para derribar misiles que provengan de Rusia. Así que imagínense, ¿no? O sea, se dan cuenta que es un uso que también se va a ver completamente limitado, el uso de los F-16. Y por mucho que Bloomberg, AFP, o sea, AP, quise decir, AP, Associated Press, y Telegraph, que han estado hablando muchísimo de este tema hoy, dándole mucho bombo y blotillo, la verdad es que esto no va a traer ningún cambio en la guerra, al menos a favor de Ucrania, quise decir, pero, bueno, es todo lo que les puedo decir, queridos amigos. Preocupante no es tanto el hecho que estén volando en Ucrania, preocupante es el hecho desde donde están despegando por el tema de lo que puede implicar para una escalada, ¿no? Dicho todo esto con respecto al famoso F-16, pues vamos a pasar a otro tema de noticias, porque Zelensky estuvo hablando a Le Monde, el periódico francés, de varios temas, en una entrevista que les realizaron hoy, precisamente, al señor Volodymyr Zelensky, ¿sí? Algunos lo reconocen como presidente, pues otros no lo reconocemos como presidente, porque, bueno, ya el tiempo de las elecciones en Ucrania ha finalizado. Pero, ¿qué nos decía Le Monde? Vamos a ver un poquito aquí en español, y es que Volodymyr Zelensky, cuando se le preguntó sobre si renunciaría a los territorios ucranianos en aras de obtener la paz, pues Zelensky expresaba que renunciar a los territorios ucranianos es una cuestión muy, muy difícil, y esto lo expresaba en una entrevista con Le Monde, el presidente, bueno, ya lo dice este periódico, yo no lo digo, pero bueno, el señor Volodymyr Zelensky habla de las posibles consecuencias de la guerra y pide a China que presione a Rusia para que abra el camino a las negociaciones. La cuestión de la entrega de los territorios ucranianos a cambio de la paz con la Federación Rusa no puede aceptarse sin el pueblo ucraniano, y nadie ha hecho oficialmente tales propuestas, así lo decía el presidente Volodymyr Zelensky en una entrevista con el periódico francés Le Monde. Deben comprender que cualquier cuestión de la integridad territorial de Ucrania no puede resolverse ni por un solo presidente, ni por una sola persona, ni por todos los presidentes del mundo, sin el pueblo ucraniano. Esto simplemente no se puede hacer. La constitución ucraniana dijo esto respondiendo a la pregunta de que se está considerando la posibilidad de entregar territorios en aras de la paz. Según Zelensky hubo bastantes declaraciones públicas como qué pasaría si Ucrania cede sus territorios, sin embargo nadie ofreció oficialmente nada parecido a Ucrania. Y Ucrania nunca renunciará a sus territorios, el gobierno oficialmente no tiene derecho a renunciar a los territorios. Para que esto suceda el pueblo ucraniano debe quererlo. Me voy a detener aquí, hay otra lámina que habla un poquito de esta entrevista, pero más que todo quería decir que, en este caso, Zelensky está dejando entrever, de alguna manera, una posibilidad de referéndum. ¿Sería? Tal vez. No sé. Porque cuando estaba hablando de esto, de que si no lo puede decir un solo presidente en el mundo, ni 20 ni 30, ni muchos presidentes en el mundo, ni siquiera él, que de hecho ya ni es presidente, está dejando entrever de que si el pueblo ucraniano no quiere, aquí habría que hacer algún tipo de referéndum. Tal vez está dejando escapar la posibilidad de un referéndum donde podría, tal vez, se me ocurre, estaría relacionado con preguntas enfocadas a que estaría usted de acuerdo en que Ucrania, que permanezca en las fronteras actuales. Bueno, en fin. No sé. Pero, de cierta manera, muchos también consideran que Zelensky está ganando tiempo, con todas estas entrevistas, diciendo que quiere negociar, y que quiere negociar, y que quiere negociar. Pero ha culminado diciendo que, en cualquier caso, entregar territorios ucranianos no es la mejor opción, y que esto significaría una victoria militar para Vladimir Putin. Además, al presidente ucraniano no le entusiasma la idea de simplemente congelar el conflicto, porque Rusia podría ser más adelante un nuevo intento de apoderarse de territorios ucranianos. Pero esto no fue lo único que dijo el señor Zelensky. Más adelante, también, en esta misma entrevista, Zelensky decía que Ucrania no puede oponerse a que el mundo entero quiera la participación de Rusia en las negociaciones. ¿Sí? Vamos a ver qué nos decía aquí. Adicionalmente, pues, expresaba que Ucrania no está en contra de que el mundo entero quiera la presencia de Rusia en la mesa de negociaciones. Esto lo dice, sobre todo, Zelensky, porque se dio cuenta que la primera conferencia de la paz o la pseudo cumbre de la paz celebrada en junio en Suiza fue un fracaso total para las ideas de Zelensky cuando muchos países incluso dejaron de asistir a esta cumbre de la paz y otros que participaron ni siquiera aprobaron la resolución final. Entonces, considerando que fue un fracaso porque muchos le plantearon que no se podía negociar una paz en Ucrania sin la participación de Rusia, pues Zelensky ahora, igual, para ganar tiempo, ha tomado la decisión de invitar a Rusia a la segunda cumbre o a la pseudo cumbre, la segunda pseudo cumbre de la paz. En particular, se preguntó al presidente de Ucrania si las condiciones para iniciar negociaciones con Rusia han cambiado en el lado ucraniano o si aún no han cambiado y se relacionan con la exigencia de la retirada de todas las tropas rusas con la restauración de la frontera ucraniana. Sí, y aquí se refieren a las fronteras de 1991. ¿Qué decía Zelensky? Creo, como la mayoría de los países, que en la segunda cumbre de la paz de noviembre deben estar presentes los rusos. De lo contrario, no conseguiremos resultados viables. Esto lo dijo Zelensky. No quiero que nos impidan preparar un plan conjunto si todo el mundo quiere, si están en la mesa de negociaciones, entonces no podemos estar en contra. Como añadió el presidente, una paz justa para Ucrania debería crear la oportunidad de... Y mire, vamos a ver esta parte que digamos que es de las partes más importantes de lo que dijo Zelensky. Lo dicen brevemente, pero esto es lo más importante. Ojo con esta información. Una paz justa para Ucrania debería crear la oportunidad de restaurar la antirredad territorial de Ucrania, pero, y aquí viene lo que les quería decir, el énfasis, esto no significa que debemos hacerlo solo por la fuerza de las armas. Cuando está diciendo esto Zelensky, está dejando entrever de que asume que con la fuerza de las armas es prácticamente imposible reconquistar todo el territorio que él quisiera, que más bien esto podría hacerse por términos diplomáticos. Ojo, desde el año 2014 cuando Rusia pues liberó Crimea, empezaron a decir que por medios diplomáticos Crimea iba a regresar, por medios diplomáticos Crimea iba a regresar a Ucrania, y bueno, no regresó nunca, ni va a regresar, y bueno, decir que no por la fuerza sino con otros medios Ucrania va a recapturar o va a recuperar los territorios que ya Rusia controla, pues es decir que prácticamente ya están tirando la toalla, ¿sí? Es decir prácticamente que están tirando la toalla al menos desde el punto de vista militar y que van a recurrir a otro tipo de acciones o gestiones en el ámbito internacional ya que me imagino sean después de las negociaciones, no sé cómo termina el conflicto, pero es así. O sea, está dejando entrever de que esto no significa que van a tener que hacer recuperar estos territorios por la fuerza. De cierta manera se rinde Zelensky, ¿no? De cierta manera está reculando en sus decisiones anteriores donde expresaba que iba a recuperar todo el territorio simplemente por la fuerza, ¿sí? Pero bueno, hoy estamos en la primera línea mientras Rusia busca hacer la guerra y luego podremos resolver estos problemas diplomáticamente y ojo con esto, diplomáticamente si Rusia lo desea. Así lo decía Zelensky, queridos amigos, así lo expresaba. Es Zelensky, no es otro, el mismo que decía que iba a conquistar por la fuerza las fronteras de Ucrania, las fronteras de 1991, comienza a recular Zelensky, pero de una manera acelerada. En otro orden de cosas, en esta misma entrevista, pues Zelensky mencionaba las principales razones del avance de las tropas rusas. Hablaba de que Ucrania había preparado 14 brigadas para la rotación, pero que solo tres de ellas están completas. Esto firmaba el presidente, bueno, el señor Zelensky. El señor Zelensky mencionaba las razones por las cuales las tropas rusas continúan su avance en el este y que son imparables en este momento. Hay razones para ello, decía en una entrevista a Le Monde. Preparamos 14 brigadas, esto ya no es secreto, las brigadas que queríamos armar, defender nuestro territorio y organizar la situación, dando a los soldados el poder. Pero, de las 14 brigadas, quedan solo tres brigadas. ¿Podemos detener a los rusos? Expresaba Zelensky. La segunda razón que mencionó el presidente fue que los rusos tienen miedo de retirarse. Se retiran, bueno, dice aquí Zelensky que si los rusos se retiran nos van a matar, lo cual no es verdad, pero bueno, nunca podremos permitirnos esto, es ilógico luchar por la vida de una persona sin preservarla. Y Zelensky además considera que la tercera razón es la incapacidad de utilizar armas occidentales en la forma que Ucrania considera necesaria. La incapacidad de utilizar todas nuestras armas para detener al enemigo es un problema grave. Así expresaba Zelensky. Bien, pero bueno, estos son de los puntos más importantes que decía Zelensky en la entrevista con Le Monde. Hablaba de las negociaciones con Rusia, la posibilidad de nunca retornar las fronteras de 1991, y también agregaba de por qué el ejército ruso avanza de manera imparable en el frente de batalla. En otro orden de informaciones hoy nos ha llegado esta noticia donde la gran democracia europea y de los Estados Unidos, estos países que son muy democráticos, de verdad, tan democráticos que le impiden a otros países, o sea, con medidas coercitivas, con políticas de sanciones, intimidar a otros países, son muy democráticos. Los Estados Unidos y la Unión Europea son tan democráticos que de verdad son un ejemplo a seguir, lo estoy diciendo totalmente irónico, la verdad, porque todos creerán que no estoy diciendo totalmente serio en esto que estoy diciendo. Para mí no son un ejemplo de democracia para nada, ni son un ejemplo de nada. Solamente hay un país que quiere tomar sus decisiones de manera independiente sin tener que estar ligado a un bloque o a otro y ya ellos es suficiente para sancionarlo. ¿Y de quién estoy hablando? De Georgia. Estoy hablando de Georgia. ¿Por qué? ¿Saben que hace un par de meses en Georgia se aprobó la ley de agentes extranjeros? Ya hablamos aquí bastante de esa ley, hablamos de que Georgia que tiene frontera con Rusia quiere mantener relaciones normales con Moscú, son vecinos, tienen fronteras, ¿por qué no puede Georgia mantener buenas relaciones con Rusia y buenas relaciones con la Unión Europea? Pues no, pues la Unión Europea y Estados Unidos no le permiten eso y cual si fueran dueños de ese país le exigen que es o con nosotros o nada, ¿no? Entonces, precisamente por eso Estados Unidos y la Unión Europea han frenado una ayuda multimillonaria a Georgia por su giro hacia Moscú. Georgia, que es un país, repito, del Cáucaso con frontera con Rusia, pues quiere ser independiente pero no le permiten. Entonces, el punto de inflexión fue la aprobación de la ley sobre agentes extranjeros por el Parlamento georgiano en este año. Esto lo expresaba Reuters en este artículo que vemos aquí, que, bueno, como pueden ver, Estados Unidos no le va a entregar 95 millones de dólares en asistencia a Georgia por la ley de agentes extranjeros debido a la aprobación de la ley de agentes extranjeros. Estados Unidos suspende más de 95 millones de dólares de ayuda al gobierno de Georgia debido a la ley de agentes extranjeros, así lo decía el secretario de Estado Anthony Blinken el miércoles citado por Reuters. Una ley aprobada por el Parlamento de Georgia en junio exige que los grupos que reciben financiación extranjera se registren como agentes extranjeros. La posición interna de occidente lo criticaron como una medida de inspiración rusa. La aprobación del proyecto de ley provocó una grave ruptura en las relaciones entre occidente y Georgia. Blinken dijo que la pausa de la ayuda estadounidense es el resultado de una revisión de la cooperación bilateral que se anunció en mayo junto con las restricciones de las visas. Fíjense hasta dónde llega la presión que ejercen los Estados Unidos y la Unión Europea sobre un país que simplemente quiere tener buenas relaciones con Rusia y buenas relaciones con ellos. Pero no se puede. Por eso digo que es una democracia tan rara que yo no la acabo de entender. Sinceramente no la acabo de entender. Las acciones antidemocráticas según ellos y declaraciones falsas del gobierno georgiano son inconsistentes con las normas de la membresía de la Unión Europea y la OTAN. ¿De qué normas que están hablando estos señores? ¿Pero de qué normas hablan? ¿De qué normas? ¿Cuáles son las normas de democracia que tienen ellos si violan la democracia? Lo que es bueno para ellos entonces cuando realmente ellos entienden que pueden hacerlo lo hacen por encima de todo. ¿Sí? Pero bueno adicionalmente la Unión Europea también congeló unos 30 millones de euros en ayuda militar a Georgia. Como pueden ver pues comienzan a presionar al país de Georgia solo por tener o por intentar tener buenas relaciones con Rusia. Solo por eso. ¿Sí? Solo por eso y bueno lamentablemente así funciona la Unión Europea y los Estados Unidos de manera general cuando les interesa ¿no? Puedes presionar a algún país y sancionarlo ellos sí pueden hacerlo ahora si es un país que lo hace también como ellos pues es el peor país del mundo. Bueno con esta información queridos amigos para no extendernos tantos hoy mañana tenemos más información vamos a irnos ya al campo de batalla nos vamos hacia la geografía ucraniana pero antes de irnos hacia la geografía ucraniana pues les pido a los amigos que ven nuestro canal no olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios si les gusta nuestro contenido pues súmense a Frente Militar y Geopolítico como pueden escuchar hoy me siento un poco afectado de la voz porque estoy pasando entre ayer y hoy por un estado gripal pero aún así pues no podía dejar pasar todos estos acontecimientos y decidí hacer el programa de hoy así que queridos amigos un gusto como siempre transmitir para ustedes y nos vamos a ir ya al campo de batalla porque tenemos mucha información que actualizar en estas últimas horas en el campo de batalla en la geografía ucraniana han estado sucediendo muchas cosas muchas cosas de verdad muy interesantes en primer lugar antes de llegar incluso a la geografía ucraniana vamos a empezar por la geografía rusa estamos en Belgorod y en la frontera de Belgorod con Ucrania aquí vemos un nuevo lote de armas en este caso un lote de tanques que va para el frente más tanques para el frente más tanques rusos que se acercan al frente en este caso sobre todo debe ser el frente del noreste que bueno por supuesto en cualquier momento pueden iniciar una nueva incursión no solamente en la región de Kharkov sino también en la región de Sumi así que Zelensky debe apurarse si quiere negociaciones porque no creo que tenga mucho tiempo vamos a Lixi-Volchans llegamos hacia la parte de Lixi-Volchans el eje de Lixi-Volchans en este caso en torno a Lixi al norte en la ciudad de Livoke o en la localidad de Livoke las tropas ucranianas han estado bombardeando con drones FPV a las tropas rusas que se encuentran directamente en las posiciones dentro de Livoke este video más allá del hecho de que los drones FPV están atacando a las posiciones rusas solo nos hace confirmar o solo nos confirma que las tropas rusas están aquí perfectamente aquí atrincheradas en Livoke porque son los ucranianos los que están atacando a los rusos no los rusos los que están atacando a los ucranianos lo cual confirma entonces lo que decíamos hace días que Rusia pudo recapturar completamente la localidad de Livoke adicionalmente podemos ver que hay un amplio uso de las bombas FAP que caen una tras otra sobre las concentraciones de tropas ucranianas que se congregan en torno al norte de Livoke esta es una zona una zona que ordea al lago a esos lagos que ven ahí es una zona donde caen donde se aglomeran mucho las tropas ucranianas porque esto constituye una barrera natural para cualquier avance del ejército ruso pero Rusia conociendo esta posibilidad pues los comienza a atacar con las bombas FAP en mayor medida con mayor intensidad como ustedes están observando en estas imágenes que les estamos mostrando que las publica el grupo del norte que es quien ha estado llevando estas operaciones de reconocimiento en fuerza operaciones digamos ofensivas de manera general sobre el el frente del noreste sobre fundamentalmente Lixi y Volchansk y acá hablamos de Volchansk nos acercamos entonces a Volchansk la picadora de carne de Volchansk sigue dando de qué hablar hay mucha geolocalización del uso de las bombas FAP por parte de Rusia no solamente en la parte de lo que es la ciudadela que Rusia sigue atacándola con gran intensidad la zona de la ciudadela no solo ahí sino también directamente en lo que tiene que ver con el oeste el oeste del suroeste podríamos decir de la localidad de Volchansk aquí también las rusas están atacando con bombas FAP ha sido una bomba que ha sido utilizada con gran intensidad en toda esta guerra y bueno las tropas rusas pues aprovechan su ventaja aérea su superioridad aérea en estas posiciones para atacarlos no solo con bombas FAP de 500 sino también con las de 1500 y la de 3000 que ya hemos visto aquí como parte de cada uno de los programas que transmitimos de manera diaria adicionalmente también podemos ver imágenes de piezas de artillería ucranianas que también están siendo destruidas por los drones Lancet fundamentalmente drones Lancet y también drones FPV drones de todo tipo que está utilizando Rusia para destruir completamente a las posiciones ucranianas y el equipamiento militar ucraniano los drones Lancet habría que contar habría que ver las estadísticas de cuánto armamento occidental ha sido destruido solo por Lancet y creo que la cifra debe ser bastante alta porque los Lancet han quemado completamente a todo este armamento occidental que ha sido enviado al frente del noreste al frente entre de Bolshams y Lixi propiamente en torno a la ciudad la situación permanece bastante estática en cuanto a que no hay avances ni de uno ni de otro luego de que las tropas rusas cruzaron el puente cruzaron el río Boksha y alcanzaron la zona sur de Bolshams se han establecido se han atrincherado y los ucranianos no han podido expulsarlos de esta zona tampoco las tropas rusas han podido volver a cruzar el puente en dirección suroeste no ha pasado más después que las tropas ucranianas recuperaron estas posiciones y tampoco las tropas rusas han podido expulsar completamente las tropas ucranianas de la zona de la ciudadela es decir que la situación en cuanto avances en el terreno permanece muy parecida a lo que habíamos visto anteriormente así que sin grandes cambios más allá del uso intenso como pueden ver de la bomba FAP esto sí en cada una de estas posiciones las bombas FAP están quemando quemando a las posiciones ucranianas esto sí es una noticia que le podemos mostrar cada día pero repito sin avances grandes en el terreno para mí la situación en Bolchans y Lixi ha sido una situación donde Rusia ha logrado el objetivo que pretendía que era atraer a una gran cantidad de tropas ucranianas esto lo ha logrado y a la vez esto lo ha permitido a Rusia avanzar en diferentes partes del frente y esto es innegable aquí les hemos mostrado en este canal que Rusia avanza sobre todo en el Donbass en el frente en la parte del oeste de Ocheretín y todas estas posiciones que se van acercando directamente a Bokrav pero bueno repito uso intensivo de las bombas FAP rusas sobre la localidad o la ciudad la gran ciudad de Bolchansk en la propia Kharkov también las tropas rusas han estado atacando objetivos en las últimas horas en la misma ciudad de Kharkov y aquí justo en esta ciudad aquí en la ciudad de Kharkov la enorme ciudad de Kharkov pues se habla de que el edificio del S o oficinas del SBU y autos del SBU han sido dañados por ataques del ejército ruso sobre estas posiciones interesantes y bueno diferentes medios confirman que en diferentes partes de la ciudad de Kharkov han sido atacados estos carros y estos edificios donde están oficiales del SBU ucraniano que se ubican en la región de Kharkov como pueden ver o en la ciudad de Kharkov de manera general pero bueno muchas imágenes de drones Lancet atacando y destruyendo equipamiento militar ucraniano muchas imágenes de los Lancet destruyendo mucho equipamiento militar ucraniano pero repito sin avances en el terreno importantes al menos que permitan definir la situación o decantar la situación para uno u otro bando así que bueno de aquí nos vamos a mover a otras partes del frente que también son importantes después de varios días donde siempre les hemos mostrado mucha información de lo que ha estado sucediendo en el frente de Kupiansk que comienza justo desde Sinkivka Kotliarivka Estepovano Selivka Pichane del Norte Pichane del Sur que ya cayó después de muchos días donde les hemos mostrado mucha información con respecto al frente de Kupiansk hoy la verdad no tenemos tanta información desde el frente no hay mucha información más allá de bueno sí el uso de la bomba FAB la destrucción de depósitos de municiones ucranianas eso sí tenemos pero avances en el terreno por parte del ejército ruso al menos en este programa no tenemos tanta información de esto repito más allá de la destrucción sí de depósitos de sus municiones como por ejemplo este depósito de municiones ucranianas que arde de manera maravillosa y de manera hermosa por alcanzado por un misil ruso al parecer un Iskander que bueno después de un drone de reconocimiento lo estuviera observando pues les lanzaron este misil que bueno destruyó completamente este depósito de municiones y quedó no solamente la detonación sino también el edificio reducido a ruinas pero sin avances importantes en el terreno como ya les había comentado donde sí hubo avances y yo creo que importantes fue en el frente de Sibersk aquí está Sibersk como pueden ver como siempre les digo y no me canso de repetirlo porque es importante para los amigos suscriptores nuevos de este canal Rusia presiona Sibersk desde cuatro ejes importantes Vernogamyansk Ivano Darivka que es esta que está aquí que cayó hace ya varios días bajo control del ejército ruso pues también Rusia presiona fundamentalmente desde Vinca en esta dirección y la otra localidad donde Rusia comienza a presionar es desde Rosdolivka que ya cayó hace bastante tiempo y hace bastantes días pero diferentes medios como pueden ver aquí hay diferentes banderas que confirman que en las últimas horas el ejército ruso ha logrado avanzar y ocupar las afueras de la localidad de Pereisne esta pequeña localidad que está aquí con un avance que le permitió hacerlo después de atacar completamente las rutas de suministros que comunicaban Sibersk con Pereisne le hemos mostrado aquí diferentes videos donde Rusia controla el CFPB ha estado destruyendo todas las comunicaciones que establece Ucrania en las rutas de suministros desde Sibersk hasta Pereisne pero después de todo esto las tropas rusas teniendo en cuenta todos estos movimientos pues no queda otra cosa que lanzar este avance o esta operación terrestre para poder avanzar y capturar toda esta zona que vemos aquí todo este espacio operacional de aquí como lo han comentado los dos mapas que les mostré que es el medio del Deep State Map y el medio de Suriyan Maps aquí les mostramos mejor este es el medio de Deep State mapa ucraniano que nos actualiza la información un poco lenta la verdad bastante lento lo actualiza pero hay que reconocer que los últimos días ha estado mejorando porque es imposible negar los avances del ejército ruso recuerden que el Deep State es un mapa ucraniano que tiene contrato con el ministerio de defensa ucraniano y nos mostraba este último avance o el más reciente avance realizado por el ejército ruso al norte de Rostolivka no solamente el Deep State sino también Suriyan Maps nos ha confirmado esta situación lo cual nos hace entender que no hay dudas que Rusia ha podido ocupar perfectamente todo este gran espacio operacional al norte de la localidad de Rostolivka lo cual le está abriendo las puertas a Rusia para avanzar rodeando toda esta vía férrea que vemos aquí y repito ya no solamente Rusia presiona desde el eje de Bernogamiansky sino también presiona de los otros ejes porque ahora con la captura de este espacio operacional pues será más fácil para el ejército ruso avanzar por el borde de la vía férrea repito hacia Sivers que es de lo más importante que va a pasar en los próximos días de aquí nos vamos a otras partes del frente vamos a irnos hacia Chasivyar bueno Chasivyar les hemos mostrado los avances del ejército ruso en días anteriores donde lograron ocupar importantes posiciones les mostramos no solamente en un programa en vivo sino también en un video corto les mostramos la importante maniobra del ejército ruso que pudo sorprender a las tropas ucranianas y llegar hasta esta posición pero ya eso no es tema de este canal o sea de este programa de hoy porque ya eso se lo habíamos explicado solamente a los que no lo vieron pueden ver los videos que tenemos publicados en dos videos de hace aproximadamente 48 horas pero hoy nos llegaban imágenes de que como el ejército ruso está avanzando sobre todas estas posiciones y vemos parte del ataque realizado por el ejército ruso donde básicamente las tropas ucranianas estaban precisamente atacando al ejército ruso que trataba de avanzar hacia las posiciones ucranianas y aquí podemos observar precisamente un tanque de 72 que iba avanzando también a las posiciones ucranianas y también pueden observar que este es un medio ucraniano que está publicando básicamente como ellos estuvieron atacando a las tropas rusas si podemos observar claro vemos la destrucción pero recuerden que Ucrania siempre va a publicar estos videos en la parte en que ellos están destruyendo a los tanques al armamento ruso lo que no te ponen ellos es el ángulo en el momento en que llegan las tropas rusas a desembarcar la infantería también tenemos medios rusos que por supuesto van a publicar esos videos desde otro ángulo donde precisamente van a establecer que las tropas rusas pudieron precisamente desembarcar toda la infantería rodeando las tropas ucranianas que tuvieron que salir prácticamente corriendo pero bueno repito diferentes medios confirmaron la situación ya se lo hemos mostrado en el video pasado donde Rusia mostraba este avance que les permitía llegarte aquí y que los combates se están realizando justo en esta calle la llamada calle Lizova que las otras dos calles Maripolska y la calle de Ivanovka habían quedado completamente bajo control del ejército de Rusia nos llevan más imágenes de otros videos importantes que mostraban a la infantería rusa esta es la infantería rusa como pueden ver perfectamente bueno se ve un poquito pequeño pero bueno al fin son puntos bien pequeños pero son soldados rusos que van avanzando avanzando disculpen bordeando que cosa lo pueden ver verdad la vía férrea vamos a verlo de nuevo si bordean la vía férrea Ucrania nos está atacando vía férrea esto fue obligado en ex por este medio ucraniano y comienza a bombardear los perros no pudieron impedir que las tropas rusas avanzaran bordeando toda la vía férrea y alcanzar las posiciones en el distrito de Orchansky que está al norte y también posiciones en el distrito de Novi que está al sur así que esa es la situación y podemos observar también que las tropas rusas están compartiendo con drones FPV todas las posiciones ucranianas y sobre todo estos soldados ucranianos que van ahí tranquilamente pensando que no hay un drone FPV que los está pues acechando y bueno lamentablemente para ellos este drone ruso disculpen pues los alcanzó lamentablemente para ellos repito lo cual confirma esto que sucedió justamente aquí como pueden ver en esta ruta que ven aquí ahí sucedió justo el ataque lo cual confirma entonces que las tropas rusas van en serio contra el oeste de Shashivyar y lo que les explicaba en el video pasado contra el distrito de Pishnishni se los hemos mostrado se los hemos explicado con diferentes programas y esta es la situación en torno a Shashivyar vamos a esperar noticias las tropas ucranianas por supuesto están tratando de contraatacar hasta ahora infructuosamente tratando de expulsar nuevamente las tropas rusas que se encuentran en esta parte si las tropas ucranianas tratan de chocar directamente aquí pero les ha costado y no están logrando resultados así que importantísimo el avance del ejército ruso en esta dirección nos vamos a otras partes del frente vamos a irnos a lo que está pasando en el frente de Torex está pasando de todo pero ha pasado tanto que no sé si me dé tiempo de actualizar tanta información porque la verdad es que esto ha sido una debacle un desastre para el ejército ucraniano muchas geolocalizaciones muchas banderas muchos íconos vamos a comenzar por los íconos que demuestran primero que las tropas rusas han estado bombardeando toda esta carretera que une la parte sur de Drushba Drushba es esta ciudad que vemos aquí con Torex que Torex ya las tropas rusas lo están presionando de una manera implacable porque ya han incluso conquistado importantes localidades al sur de eso todo eso lo vamos a utilizar Rusia ha estado bombardeando completamente pero completamente todo lo que rodea esta carretera y todas las posiciones ucranianas que están rodeando esta carretera como pueden ver ahí está el momento en que tenemos esta curva que es esta misma que vemos aquí o sea al norte en Drushba que comunica directamente con Torex Torex la localidad de Torex la ciudad de Torex la importante fortaleza y Rusia está creando un cementerio de carros ucranianos que están quedando totalmente como pueden ver quemados en toda esta zona es decir esto se puede llamar no la carretera de la vida sino la carretera de la muerte porque han destruido muchos carros de combate por si fuera poco las tropas rusas también han estado utilizando las bombas FAB con una intensidad inusual en Torex al menos porque vemos esta intensidad al norte en Lixie Volchans pero no lo habíamos visto en Torex lo cual demuestra que Rusia va en serio y demuestra con lo que les voy a visualizar en un minuto que Ucrania está sufriendo unas pérdidas enormes aquí ustedes se preguntarán ¿por qué Rusia está haciendo todo esto? porque precisamente Rusia está a punto de lanzar ya el asalto fulminante hacia esta y alcanzar las afueras hay medios que dicen que incluso Rusia ha estado alcanzando ya prácticamente las afueras pero todavía no nos vamos a adelantar vamos a hablar por lo menos de lo que estuvo pasando luego de todo este intenso bombardeo las tropas rusas por supuesto se decidieron avanzar y pudieron avanzar en direcciones de esta dirección hacia la parte norte que les quedaba por controlar y todo este espacio operacional donde prácticamente Piznizhne había quedado bajo control del ejército ruso estamos hablando de la localidad de Piznizhne esta importante ciudad o localidad que es una de las fortalezas antes de llegar a Torex pues Piznizhne si no ha caído está a punto de caer esto lo expresaron diferentes medios aquí lo expresaba por ejemplo Suriyah Maps disculpen el medio Estado Mayor General de Sofá también lo expresaba por aquí el Dijen.ru pero hay una lluvia de medios que están confirmando esta situación por ejemplo aquí el mismo medio de Deep State mapa ucraniano mostraba un avance incluso mayor por parte del ejército ruso y luego lo confirmaba también Suriyah Maps en esta dirección todo esto en torno a Piznizhne pero después vamos a ver lo que pasó en Salishne vamos a ver porque todo esto es increíble lo que ha estado pasando en las últimas horas vamos a concentrar en Piznizhne como nos contaba Suriyah Maps como nos cuenta Deep State como nos cuenta Diken.ru y también como ha confirmado el Estado Mayor General de Sofá todos esos medios confirman que el ejército ruso ha ocupado en las últimas horas todo este enorme espacio operacional que está aquí justo en la zona norte y ojo porque algunos medios incluso disculpen confirman que no solamente Rusia capturó todo este espacio operacional que prácticamente les permite capturar completamente Piznizhne sino que Rusia pues ocupó también esta zona al norte entre Druzhva y Piznizhne Piznizhne a punto de caer solo les quedan unas pocas calles pero no más importante no es Piznizhne sino lo que puede hacer Rusia desde aquí pero esto se va a complementar con lo que voy a decir un poco más abajo las tropas rusas como habíamos visto en los últimos días habían capturado todo este espacio operacional y lo más interesante ha sucedido en las últimas horas y es que prácticamente la localidad de Piznizhne o la localidad de Piznizhne cayó completamente bajo control del ejército ruso porque con avances fulminantes realizados por el ejército ruso ocuparon todo este espacio operacional de aquí y siguieron avanzando y ocuparon completamente este espacio operacional de aquí todo esto ocurrió en las últimas 48 horas todo esto ocurrió en las últimas 48 horas recuerden que ayer no tuvimos transmisión al menos de directo y las tropas rusas ahora mismo se encuentran en esta posición controlando no solamente este espacio sino también este espacio que vemos aquí lo cual repito quiere decir que no hay dudas de la efectividad del ejército ruso aquí y esto lo confirmaron diferentes medios ahora le vamos a mostrar como siempre recuerden que siempre mostramos medios para que ilustren la información aquí está el estado mayor general del sofá aquí está el tijen.ru que confirma la situación y bueno vamos a ponerles nuevamente Suriya Mavs miren aquí Pivdenne quedó bajo control del ejército ruso y aquí está Suriya Mavs bueno este es Deep State con la captura de Pivdenne completamente y como Rusia entró en Salishne y que está a punto de caer Salishne aquí está Salishne miren el triángulo de Pivdenne y Salishne Pivdenne está a punto de caer Pivdenne ya cayó y básicamente Salishne está a punto de caer el triángulo completo se rompe y bueno repito esto lo confirmaba no solamente Deep State que es un mapa ucraniano que tiene contrato con el Ministerio de Defensa Ucraniano sino también lo confirmaba Suriya Mavs como que Salishne prácticamente está bajo control del ejército ruso de manera que queridos amigos este Salishne con estos avances del ejército ruso que incluso han sobrepasado ya lo que es la avenida Pionerif la cual les he mencionado en diferentes videos y en diferentes programas pues aquí se encuentra una fortaleza que tenemos resaltada la idea del ejército ruso es rodear esta fortaleza en esta dirección o sea hacer algo como esto si en esta dirección y también desde esta dirección todo esto está relacionado con New York que lo voy a mostrar ahora en un rato pero si no me creen aquí pueden ver como las propias tropas ucranianas aquí las tropas ucranianas con drones FPV están bombardeando a las tropas rusas quiero que sepan esto porque esto es lo que confirma que las tropas rusas están ahí estos son drones ucranianos ojo no son drones rusos son drones ucranianos que están bombardeando a las tropas rusas como podemos observar esos son los drones ucranianos bombardeando a las tropas rusas ahí está lo pueden observar perfectamente si que les confirma esto queridos amigos que ahí están las tropas rusas no queda otro estas son las tropas rusas que están aquí y los ucranianos los están bombardeando por lo tanto no hay duda de que las tropas rusas están aquí al borde de esta esto es un terricón si aquí que es una muy parecida a lo que estaba por allá por Vilo Horivka que es de gran altura las tropas rusas están evidentemente tratando de rodear esta zona donde las tropas ucranianas tienen una ventaja al encontrarse en tierras altas pero aquí las tropas rusas con este movimiento que intentarán hacer pues por supuesto uno de los objetivos es tratar de rodear a las tropas ucranianas que se encuentran aquí y otro de los objetivos es alcanzar esta carretera que vemos aquí que conecta directamente con Torex que es la carretera que Rusia está bombardeando aquí al norte como podemos observar ahora todo esto ha estado pasando en las últimas 48 horas pero no es lo único no es lo único vamos a ver un poquito de lo que estaba pasando un poco más al sur porque todo esto toda esta situación que está afectando Torex donde las tropas rusas ya incluso alcanzan ya están a punto de alcanzar las afueras de la localidad de Torex recuerden que la localidad de Torex es una localidad bien grande es una ciudad grande y bueno estos distritos que están aquí o el distrito de Sarifka también forma parte de Torex y este es el primer distrito donde Rusia ya lo está presionando pero la presión no solamente es aquí sino que también se comunica con la presión que está sucediendo al sur donde está New York en las últimas horas el ejército ruso también avanzó hacia New York o sea disculpen hacia el interior de New York hacia New York están avanzando hace días varios medios confirman que Rusia está haciendo un movimiento de este tipo donde en primer lugar en el día de ayer mostraban que las tropas rusas habían ocupado todo este espacio operacional y hoy ya confirmaban que Rusia incluso llegó hasta aquí hasta este punto que está aquí queridos amigos que me escuchan ¿no? ¿quién decía esto? diferentes medios diggen.ru ahí lo muestra donde Rusia logró un enorme avance al norte ¿sí? lo confirmaba después de Estado Mayor General de Sofá en esta dirección y esto hacía entender de que el primer avance es un avance que las tropas rusas lograron controlar estas posiciones que vemos aquí en este punto ¿sí? en este punto que vemos aquí y hoy con este último avance avance disculpen las tropas rusas lograron entonces fíjense vamos a ubicarnos en este punto que está aquí estamos hablando de que incluso las tropas rusas llegaron un poco más allá y se establecieron un poquito más en esta posición que vemos aquí ¿no? aproximadamente queridos amigos ¿qué nos quiere decir esto? vamos a ver de nuevo este mapa aquí están tropas ucranianas cientos de tropas ucranianas que están aquí aquí están las tropas rusas ¿sí? al oeste de Siroca Balca y aquí están las tropas rusas al norte de New York fíjense que no es necesario ni siquiera romper toda la zona industrial de New York ¿no? la mal llamada New York que se va a cambiar el nombre y después de esto créanme que se lo va a cambiar de manera que amigos ¿se dan cuenta de lo que está pasando aquí? ¿qué se está formando aquí? me lo pueden decir ustedes mismos ¿qué se está formando aquí? se está formando un caldero un caldero un enorme caldero que se está formando en la entorno entre New York y la ciudad de Siroca Balca de manera que si nosotros colocamos una distancia aproximada de donde está este punto a este punto vamos a ver que solo nos separa no llega ni a 3 kilómetros miren aquí queridos amigos estamos hablando de apenas unos 2.50 kilómetros parece mucho pero es poco 2.50 kilómetros y lo estoy trazando desde más al centro ¿no? o sea aproximadamente entre 2 y 2.5 kilómetros es lo que separa a que las tropas ucranianas queden completamente cercadas completamente rodeadas en un enorme caldero pero un enorme caldero como pueden ver queridos amigos esto es lo que les espera a las tropas ucranianas de no retirarse rápidamente y con este caldero enorme que se está formando en New York a las tropas ucranianas les tiene que dar prisa pero prisa para poder huir completamente hacia otras posiciones en el frente y corren el riesgo repito de ser completamente rodeados con estos últimos avances que está realizando el imparable ejército de Rusia de aquí nos vamos a ir a otras partes del frente con este caldero que se está formando para las tropas ucranianas y nos vamos a mover a otras posiciones donde el ejército ruso ha estado avanzando en las últimas horas y llegamos al frente de la flor de Ocheretini que ha florecido y los pétalos cada vez son más grandes y llegan hasta muchos lugares ya no solamente es Botichenka ya no solamente es Luzovácske ya no solamente es Progres ya no solamente Zokil ya no solamente es que Rusia entró en Vesele y también en Xelane ahora también se suma que Rusia se está acercando a Timo Fivka Timo Fivka diferentes medios han confirmado los avances del ejército ruso en la dirección a Timo Fivka en esta dirección como podemos observar lo cual hace pues tambalear a las tropas ucranianas en la carretera que conecta pues Timo Fivka precisamente con la H-32 al norte esto es algo que las tropas ucranianas confirman que las tropas rusas no hay como detenerlas en esta dirección hoy por cuestión de tiempo no les traje los artículos hay tres artículos de medios ucranianos que dicen que no tienen como detener al ejército ruso en Ocheretini o en el oeste de Ocheretini en el oeste de Adivka varios medios ucranianos dicen que no hay como pararlos no lo estoy diciendo yo lo están diciendo ellos los ucranianos no encuentran la forma de detener Rusia ha descubierto como avanzar y esto después se va a contar también la historia de la guerra los documentales que vamos a hacer Dios mediante en este canal pero hay que reconocer queridos amigos y el que niegue esto de verdad es porque no quiere ver la realidad el avance del ejército ruso al oeste de Ocheretini ha sido un avance pero imparable y hoy diferentes medios también confirmaban este avance realizado por el ejército ruso en las últimas horas lo confirmaba el Estado Mayor General del Sofá en esta dirección y también lo confirmaba Dijen.ru moviéndose las tropas rusas y alcanzándolas afueras de la localidad de Timoivka en esta dirección lo cual repito pues complica de sobremanera a la línea defensiva que estaban estableciendo las tropas ucranianas que han tenido que huir primero de un caldero en los Sovaxi un caldero tremendo han tenido que huir corriendo por sus vidas se establecieron en Timoivka pero por poco tiempo porque ahora no les queda otra que huir más al oeste pero rapidísimo y cada vez más las tropas rusas si nos damos cuenta queridos amigos están expulsando a las tropas ucranianas que se tratan de esconder ¿dónde? en la gran fortaleza esto que ven aquí es parte de la gran fortaleza ¿cuál es la gran fortaleza? la enorme ciudad de Pokrov pero Rusia se está acercando peligrosamente hacia Pokrov como pueden ver aquí también han capturado completamente o han llegado a las afueras de Timoivka como podemos observar en este video ¿sí? adicionalmente pues con respecto a esta dirección se confirman los avances del edicto ruso Rusia se mantiene a las afueras de Chelane Rusia prácticamente a punto de tomar BCL y esto lo vamos a ver mañana las tropas rusas están a punto de capturar completamente BCL ¿sí? nos llegan reportes sin audiovisuales pero reportes al fin de que las tropas rusas se encuentran prácticamente a punto de capturar BCL aquí les quería mostrar una innovación rusa ¿sí? donde como pueden ver en estos tanques T-72 ¿sí? en lo que es la parte de la torreta y la parte posterior del tanque las tropas rusas están utilizando fundamentalmente una protección novedosa que les permite innovar y en este caso están hablando de una especie de pantallas de caucho o de goma como quieran llamarle según el país caucho goma que les permiten proteger un poquito más del ataque de los drones FPV recuerden que los rusos han estado pues adaptando mucho a su armamento a medida que han pasado los días de esta guerra ¿no? y aquí podemos ver esto que les están poniendo ahora es en la parte de la torreta y en la parte posterior del tanque que los protege directamente de los ataques con los drones FPV interesante estas medidas rusas que están utilizando para contener al ejército ucraniano Krasnohorivka bueno Krasnohorivka cayó ya eso no es noticia pero no solamente es que Krasnohorivka cayó esto lo habíamos dicho en nuestro último programa esto es una dolorosa derrota para el ejército ucraniano sino que el ejército ucraniano está a la desbandada está corriendo ¿sí? saben que estas localidades donde se están escondiendo pues es poco entonces están utilizando la ruta norte para utilizar la barrera natural recuerden que aquí está esta barrera natural este río que bueno de alguna manera ralentizaría un poco el avance del ejército ruso y entonces las tropas ucranianas están utilizando esta vía para retirarse y esta otra vía para retirarse también pero Rusia lo ha estado observando no es que Rusia se cruza de brazos lo ha estado observando y los ha estado bombardeando todas estas escapadas huidas del ejército ucraniano que huyen hacia el oeste las tropas rusas las han estado observando y las han estado destruyendo también con el uso de los drones FPV y con otro tipo de armamento que bueno por supuesto no lo voy a poner completo pero bueno aquí está aquí está el momento este es el movimiento de la retirada ucraniana de la desesperada retirada ucraniana de Krasnohorivka con la estrepitosa caída de Krasnohorivka y ahí en ese movimiento donde ellos se están retirando pues las tropas rusas los están observando y los están destruyendo ¿verdad? los están destruyendo no tienen para dónde ir o si tienen para dónde ir lo que tienen que apurarse porque Rusia los está destruyendo y bueno en la zona norte ya hay diferentes medios confirmados también que las tropas rusas han ocupado incluso la zona del río las tropas rusas pudieron ocupar en las últimas horas toda esta zona del río un pequeño río que vemos aquí un pequeño lago quise decir y que bueno repito ya desde hace días habíamos dicho hace un par de días Krasnohorivka había caído completamente era simplemente pues básicamente capturar algunas pequeñas casas al norte pero las tropas ucranianas saben esto y por eso emprendieron una retirada pero desesperada hacia la localidad de Soriane Kurakivka eso es lo que están haciendo las tropas ucranianas nos vamos a otras partes del frente vamos a avanzar un poquito hacia lo que está pasando al norte de Paraskovivka nos encontramos en Poveda y diferentes medios han establecido que las tropas rusas en las últimas horas han avanzado en torno a esta dirección que vemos aquí y que han podido capturar pues este espacio operacional que vemos aquí esto lo mostraban diferentes medios pero sobre todo mostraban el ataque realizado por el ejército de Rusia que en el sur de Poveda atacó con una gran columna de tanques incluido tanques tortugas hacía rato que no utilizamos el tanque tortuga no lo mencionábamos pero ahí fue un día donde Rusia utilizó varios de los tanques tortugas primero nos llegan las imágenes de bueno la artillería fulminante del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas y luego también nos llegan imágenes de bueno el ataque realizado por el ejército ruso ¿sí? en toda esta dirección como pueden ver por muchos tanques que ha destruido Ucrania también hay que decir que Rusia todavía mantiene muchos estos tanques incluso se veían avances de carros rusos de desminado hacia el frente y bueno también el ataque también del ejército ucraniano que por supuesto no es que se cruce de brazos esto no es como ir por el parque siempre lo digo no es como ir tomándose un helado en el parque no es nada de eso esto es la guerra de verdad y bueno por supuesto en la guerra mueren personas lamentablemente es así ¿sí? es así es la verdad ¿no? pero bueno diferentes medios confirman que el avance del ejército ruso a pesar de que le destruyeron gran parte de su armamento pues pudo llegar hasta este punto que vemos aquí esto lo confirman diferentes medios repito diferentes medios así lo confirman y nosotros simplemente le estamos trayendo la información aquí incluso en este particular podemos ver que hay una vez más les digo carros de desminado también que avanzan y que las tropas ucranianas tratan de atacar los drones FPV es un arma que ha utilizado mucho Ucrania en esta dirección y bueno no está de más decirlo ya vimos ya imágenes también de los tanques tortugas y todo lo demás y bueno no hace falta estarlo mostrando ¿no? ahora también las tropas rusas siguen presionando en torno a Paraskovivka y nos siguen llegando más imágenes de los ataques rusos Rusia se empeñó en realizar varios de este tipo de asaltos están aquí podemos ver otro carro con desminado ¿sí? tratando de avanzar y bueno avanzando sobre las posiciones ucranianas es decir fundida de muchas operaciones del ejército ruso en todas las direcciones como podemos observar ahí también tiene muchos tanques del ejército ruso muchos IFBs carros de transporte personal de manera general BTR o sea tiene con qué hacer todo este tipo de avances y bueno repito el ejército ucraniano por supuesto cuando muestra estos videos muestra la parte en que ellos destruyen básicamente bueno el armamento ruso pero no colocan tampoco eso también es típico decirlo no colocan el momento en que el ejército ruso pues captura las posiciones ¿no? bien eso es lo más interesante de todos estos asaltos y de aquí nos vamos a mover a otras partes del frente se habla de que en lo que está pasando en lo que es Urosaine en las últimas horas también el ejército ruso logró avanzar en esta dirección ya después de caer Urosaine en la parte oeste se habla de que las tropas rusas avanzaron en torno a esta dirección capturando posiciones en torno a este espacio operacional que vemos aquí esto lo confirmaron en diferentes medios también en torno a Urosaine o sea es esto lo que les estoy queriendo mostrar confirmado otro avance más del ejército ruso acercándose a Velika Novosilka que es lo que está al norte y bueno con respecto a lo que está sucediendo en la parte de Zaporixia la información que tenemos es que las tropas rusas están concentrando en toda esta zona se han concentrado 90.000 tropas rusas con el objetivo de lanzar una operación en los próximos días hacia el interior de Zaporixia o Zaporoxia como lo quieran llamar ¿no? con respecto a lo que está pasando en la margen derecha del Dnieper las tropas rusas siguen atacando las tropas ucranianas siguen destruyendo ya sea con misiles Lemur ya sea con bombas FAP ya sea con también en algunos casos munición termobárica en fin las tropas rusas observan todos los movimientos de las tropas ucranianas que están en el Dnieper en la margen derecha en la región de Gerson y bueno por supuesto cada vez que los observan después por supuesto pueden ver que los atacan ¿no? sí aquí podemos ver como también esta posición ucraniana en lo que es la margen derecha del Dnieper es totalmente destruida por parte del ejército ruso ¿sí? bueno casi siempre nos despedimos con un ataque del ejército ruso destruyendo posiciones ucranianas casi siempre nos despedimos con imágenes como esta pero ahí nos vamos a despedir con otra innovación rusa ¿sí? vamos a verla vamos a ver esta bueno después que veamos como arde maravillosamente esta posición ucraniana vamos a ver esta imagen que les quiero mostrar miren un Ural lo pueden ver ¿no? estas motocicletas Ural ¿qué tienen que? un ATGM instalado lo pueden observar ahí queridos amigos otra innovación rusa los ATGM instalados sobre motos motocicletas Urales ¿no? estos Urales que son muy conocidos también hay en algunos países incluso de América Latina ¿no? bien miren esto queridos amigos o sea me refiero al Ural ¿no? no tanto al ATGM el ATGM miren o sea esto es una innovación rusa también en la guerra que les permite por supuesto con estos asaltos que ya ha estado realizando Rusia con motocicletas que le ha dado muchos resultados sobre todo en Uralesaini aquí podemos ver como también Rusia puede montarles estos ATGM que los puede servir también para ataques a carros pesados como pueden ser los tanques como pueden ser también los IFV ¿sí? carros vehículos militares de tipo pesado ¿no? vehículos pesados no vehículos ligeros bueno vehículos ligeros ni hablar pero sobre todo para vehículos pesados ¿no? y miren aquí los ATGM instalados a los Urales rusos queridos amigos y con esta imagen del Ural con ATGM pues ha sido todo por hoy nos vamos ha sido un gusto para mí transmitir para ustedes nos vemos en un próximo programa no olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios si les gusta nuestro contenido por favor suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico nos vemos y que Dios los bendiga a todos nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video